Y si es que yo soy tu mensajero de la tierra, cielo, infierno Tú me cuidarías del frío invierno Y si es que no soy Y si es que el mensajero está allá arriba Y no me acuerdo de haberlo visto Tú me lo presentarías a escondidas o me preguntarías El mar lleno pueda Sobre el cielo, lugar, sobre el escepticismo Y si me envuelvo en negación Por más que siempre tengas la razón Que eras en mí O en tu mensajero sentirás Y si es que tú Eres un mensajero De mi mente Jesús y mi interior Supondría que yo soy Inferior Y despertaré El ayer lo pueda Sobre un ciego lugar Sobre el escepticismo Sobre un ciego lugar Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.